En Sala 20 compartimos con vos, en Sala 20 se centra tu atención, aprendes, jugas, conoces, compartís y más, porque en Sala 20 estás. Hola, hola, bienvenidos a este resumen de Sala 20, donde vamos a conocer todas las notas registradas esta semana y lo más popular en Ocaña y la región. Iniciamos con la nueva técnica hindú en depilación de cejas que llegó a nuestra ciudad y está haciendo tendencia. La técnica de depilación con hilo es un procedimiento totalmente natural, en el que el esteticista usando un lazo de hilo que puede ser o bien 100% algodón o de seda, según los resultados que se quieran conseguir, se enrosca el hilo al hacerlo girar sobre la piel, que entonces es levantado del folículo, con lo que se logra extraer de raíz todo el cabello no deseado hasta los más pequeños, por lo que se construye la limpieza y retiro de todo crecimiento no deseado. Conozcamos en el magazine Sala 20 un poco más de este procedimiento. Hola amigos de Sala 20, soy María Camila Barbosa, hoy quiero enseñarles, hablarles un poco acerca de la técnica de depilación en hilo hindú. Es una técnica que desde hace muchos años se originó en la India, es un proceso que se realiza a todo tipo de pieles, especialmente aquellas pieles que son alérgicas, que tienen problemas de acné, pues debido a que su depilación es muy sana. Entonces en este proceso les vamos a ir mostrando lo que es un diseño con las medidas, no todas las personas llevan las mismas medidas porque somos muy diferentes, nuestras facciones son diferentes, unas personas tienen las cejas gruesas, largas, cortas, otras las tienen delgadas, entonces no podemos hacer las mismas cejas a todas las personas, pues como ya lo dije anteriormente, todos tenemos una medida diferente. Entonces en este proceso pues vamos a ver cómo se hace un diseño teniendo en cuenta las medidas de ella. Con estas medidas pues que buscamos que la ceja, como lo dije, que ella se parezca un poco más, tratando pues de darle a ella pues como la similitud. Entonces acá vamos a proceder a hacer la depilación hindú. Como pueden ver el hilo, cuando hago la presión, el hilo no nos corta, nos extrae, nos extrae de raíz. Entonces sí queda la zona que uno trabaja, sí queda roja, pero el color va bajando en cuestión de minutos. La depilación con hilo ofrece resultados muchos más definidos que la cera debido a que permite eliminar los vellos uno a uno. Además es posible depilarse incluso cuando se está recién crecido. Otra de las ventajas es que este método es no agresivo para la piel, por lo que es muy recomendable para personas con alergias y pieles delicadas. Podemos ver la diferencia, ya tengo una ceja depilada y aún esta no falta. Entonces podemos ver que el diseño ya se puede apreciar con más precisión. Que sí queda un poco rojo, pero no es inflamado, ni es un rojo que pronto vaya a estar irritado, no. Y aquí procedemos a aplicar el producto que nos permite hacer el sombradito mineral. Después de esperar 10-15 minutos, entonces procedemos a retirar el producto que es el que nos da el color en la cejita. Se retira con agua, lo retiramos con agüita. Finalizo relajando la zona con un tónico de rosa java que permite que las partes que fueron tratadas se relajen y bajen de manera un poco más rápida ese rojo que queda. Entonces, pues así finalizamos el proceso de diseño, epilación hindú y sombreado temporal de la ceja. Espero pues les haya gustado, si se animan, si desean, me pueden conseguir en las redes sociales, en Facebook como María Camila Barbosa Sanguino y en el Instagram como Camila B. Sanguino. Pues les recomiendo que cuando ustedes vayan a hacer un proceso de depilación de cejas, busquen una persona que las pueda asesorar, que les pueda recomendar y que conozca del tema para que las cejas no sean perjudicadas. Entonces, un gusto haber estado con ustedes hoy y muchas gracias a Sala 20. Este fin de semana es una buena opción para realizar un cóctel arcoiris desde el restaurante La Mansión. Hola amigos de Sala 20, les hablamos desde el restaurante La Mansión. Hoy venimos a preparar un cóctel súper fácil, súper económico y se llama Rainbow, en español se significa arcoiris. Para eso necesitaremos jugo de naranja, granadina, triple sec o licor de naranja, blue curacao y necesitaremos vodka. Primero comenzamos colocando una capa de granadina alrededor de 15 mililitros. Listo, colocamos hielo, esto para crear las capas y que al colocar el resto de ingredientes no se dañe. Colocamos bastante hielo. Después colocamos el jugo de naranja, alrededor de unos 50 o 60 mililitros. Colocamos muy despacio para no dañar la capa roja. Bien, en la capa colocamos 15 mililitros de licor de naranja para realzar el sabor más, igual que la redundancia de naranja. Y colocamos entre blue curacao y vodka, 60 mililitros o una onza. Y terminamos de rellenar con hielo. Le colocamos un garnish de tomillo. Espero que hayan aprendido a hacerlo, si no, los esperamos en el restaurante La Mansión, donde los atenderemos. En la sección El Café, conocimos la historia de una guerrera que venció el cáncer. Y hoy vale la pena recordar esa bonita historia. Hola amigos de Sala 20, qué rico estarlos saludando. Esta vez para llevarles a todos ustedes la sección El Café. Pues precisamente nos encontramos desde uno de los sitios más emblemáticos de nuestra ciudad, donde ustedes pueden compartir ese café con las personas que ustedes quieren, con su grupo de amigos, y pasar una tarde bien agradable. Precisamente desde Café Rinaro, donde vamos a conocer una historia realmente valiosa y de mucha fortaleza para todas las personas que nos están viendo a esta hora de la tarde. Pues precisamente me encuentro con Kelly Carrascal, una joven de 26 años de edad que fue diagnosticada con cáncer de ser victípodos y que gracias a su fortaleza salió victoriosa y lo derrotó. Así que vamos a darle la bienvenida a Kelly. Muy buenas tardes y bienvenida al café. Muy buenas tardes Lorena. Pues muchas gracias por invitarme a esta sección, poder compartir mi testimonio que realmente ha llenado de fortaleza a quienes me han seguido por redes sociales. Y no, pues yo feliz y encantada de poder contarles el paso, el proceso de cómo fue todo esto y pues darle también un mensaje a las mujeres para que nos cuidemos, porque siempre este cáncer es un cáncer que es silencioso y se desarrolla realmente muy rápido. Bueno, comencemos hablando o contándole a todos nuestros teledentes de cuándo te diagnostican esta enfermedad y por qué, cómo la detectan. Bueno, a mí me diagnostican más o menos ya un año, voy a cumplir, eso fue en mayo, yo me gradué de comunicadora social en abril, el mes siguiente me diagnosticaron y realmente fue por una urgencia, venía presentando un manchado ya como un mes, yo pensé que era que mi periodo se veía, pues no sé, se descontroló, sí, entonces yo dije, bueno, algo pasa. Ya finalizando ese mes me doy cuenta de que me llegó un sangrado muy abundante, o sea, era mucho, ya era algo que preocupaba bastante, entonces ya yo me asusté y le dije a mi mamá, necesito ir al hospital. Resulta que pasé al hospital por urgencias, me dicen, me hacen una prueba de sangre, me dicen, no está embarazada y no tiene anemia, tome esas pastillas anticoceptivas, creo que eran, y váyase para su casa. Entonces yo dije, Dios mío, yo seguí así derramando mucho, yo dije, no, esto ya no es normal, porque yo tenía que estar en pañal, o sea, ya no me soportaba ni toalla materna, ni nada, ya era un pañal que tenía que cargar, y hasta que una amiga se preocupó mucho, me dijo, vamos a pasar por particular, eso no es normal y te puede dar algo de tanta sangre que has botado. Y así fue, pasamos con el doctor Santana, muy buen médico, al que le agradezco mucho, porque él fue quien inicialmente dio ese diagnóstico, pero pues él me mandó con el doctor Amaya al hospital, para que él me hiciera la biopsia y él fue quien detectó un tumor de 8.5 centímetros. Bueno Kelly, en esos momentos donde el doctor le dice a usted, tiene cáncer, yo me imagino que son muchas las cosas que se vienen a la mente, el desespero, el dolor, la impaciencia, la impotencia. Bueno, realmente en ese momento se me anuló todo, yo dije, ¿cómo así? Pero si apenas tengo 25 años, me acabo de graduar de comunicadora social, tenía, o sea, en el momento dije, tengo toda una vida por delante, y cómo se me va a frenar de un momento a otro, o sea, hasta aquí llegué, era mi pregunta, hasta aquí, y yo dije, bueno, pues si ese es el designio de Dios, de llegar hasta ese momento, pues nada que hacer. Sí, obviamente la tristeza me inundó, me puse pálida, mi mamá lloró mucho, mi abuelita. Recuerdo que después de haber llegado al hospital ese día a mi casa, estaban unos amigos muy cercanos y unos familiares, y esa sala de mi casa parecía una sala de velación, todos con caras tristes, todos, y yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué decir nada. Pero bueno, ya después, yo voy asimilando poco, bueno, duré como una semana realmente, que era llore y llore, y pues yo no quería darle como la preocupación a mi mamá, entonces yo me hacía la fuerte, pero cuando ella estaba en mi cuarto yo lloraba mucho, lloraba mucho, lloraba mucho, hasta que un día yo dije, no, no más, o sea, no puedo seguir llorando, porque este proceso apenas se está empezando y todavía me falta mucho camino. Entonces una noche caí de rodillas y yo dije, no, Dios, vamos a hablar seriamente, qué es lo que pasa, no me vas a frenar aquí ahora, entonces yo hablé con Dios, le hice unas cuantas promesas, yo le dije, Dios, ayúdame, yo te prometo que dejo de hacer estas cosas que yo sé que no te gustan, y yo sé que va a doler, no importa que duela, no importa que el tratamiento sea duro, pero no me dejes ir todavía, yo todavía quiero hacer muchas cosas. Y ya el otro día amanecí con una paz, ya, yo dije, no, ya, actuó Dios, amanecí con un dolor muy fuerte en el vientre y yo dije, bueno, yo pedí que no importaba que doliera, pero que no me dejara ir, entonces, digamos que ya después de que yo hice esa oración, yo dije, no, ya, ya lo que viene se puede enfrentar. Bueno, y comienza todo el proceso de las quimios, de todos los tratamientos, con los médicos en la ciudad de Bucaramanga, pero, ¿cuál es ese motivo que la lleva a usted a sacar las fuerzas, a realizarse todos esos procesos, a estar también, pues, como muy pegada, por decirlo, en algún momento a la vida? Bueno, yo me enteré, estando en tratamiento, que una de mis nonitas, por parte de mi papá, ya estaba en el mismo tratamiento, y yo decía, bueno, si ella puede, yo también. Yo también, incluso mi radioterapia era en la noche, en la Fosunab, en Bucaramanga, y en ese horario de la noche solo iban personas mayores, ya desde la tercera, por lo general, y yo era la más joven, entonces, ellos se compadecían de mí por yo ser la más joven en el grupo, pero yo los miraba a ellos con su cáncer de próstata, su cáncer de recto, de estómago, la mayoría de mujeres por cáncer de seno, y yo decía, no, si ellos pueden, yo también. O sea, yo decía, no, no, es imposible que no pueda, yo decía, tengo unos planes en mi vida que yo espero que se cumplan, entonces, nada, yo dije, no, aquí vamos a luchar, aquí vamos a ser fuertes, aquí vamos a darla con toda, el tratamiento me afectó mucho, la quimioterapia, digamos, que, pues, no afectó tanto como muchos esperaban, porque la pregunta era, ¿se te va a caer el pelo? Y yo, no, no se me va a caer el pelo, porque era un tratamiento, una quimioterapia blanca, eso, pues, es algo que las personas no saben, la quimioterapia roja es la que tumba el cabello y la blanca es la más suave, entonces, igual tiene los efectos del vómito constante, de no querer muchos alimentos, entonces, esa me la hacían los lunes y la radioterapia me la hacían todos los días. ¿En qué momento, después de pasar por todos esos tratamientos, dice Kelly, yo voy a salir de esto, voy a continuar mi vida, y llega ese reporte al médico donde dice, está saliendo de la enfermedad, está ganándole alcance? Bueno, digamos que fue un proceso difícil, porque cuando yo terminé radioterapia y quimioterapia, el diagnóstico fue que el tratamiento no había funcionado, entonces, me dijeron, el tumor debía reducir un 50% como mínimo y solo redujo un 20%, lo beneficioso de este 20% era que se había desperdido de las paredes, lo que en un inicio no dejaba operarme, entonces, ya mi única salvación, que fue lo que me dijeron en una junta médica que me hicieron, era que era hacer mi cirugía, entonces, me decía Kelly, ya su única opción, ya usted no tiene más para dónde tirar, es la cirugía, entonces, me explicaron el proceso, me explicaron las consecuencias, me dijeron, es posible que labramos y se pueda sacar el tumor, es posible que solamente se pueda sacar medio tumor, es posible que no, lo volvamos a cerrar y esperar a que Dios mate. Efectivamente, el 3 de noviembre me hicieron la cirugía, me estiparon el tumor junto con el útero, la matriz, los ovarios, todo, porque ya después de la quimia y la radio, pues ya todo eso ya estaba dañado, ya no funcionaba, entonces, dejarlo era un riesgo de que se desarrollara alguna otra enfermedad, entonces, básicamente, me sacaron todo mi aparato reproductor junto con el tumor y ya me siguieron haciendo exámenes para ver que el resto no se haya contaminado, ya que, según ellos, era un caso particular. El cáncer no estaba realmente en el tumor, sino en los tejidos musculares, entonces, después de las epiopsias, después de las citas con el doctor Simón Orostegui, que fue mi ginecólogo y el doctor que me operó, al que le agradezco mucho, bueno, ya el 15 de enero de 2019, me dijeron, Kelly, ya usted no tiene nada, está sanada, igual siguen los controles, pero ya, está limpia, entonces ya, yo salí de ahí llorando, feliz, iba con una amiga y las dos llorábamos, porque después de tanta lucha, se pudo. Bueno, se pudo luchar contra el cáncer, salió victoriosa de toda esta situación, pero, ¿cómo cambia la vida de Kelly antes y después del cáncer? Totalmente, totalmente, digamos que venía de una vida, pues digamos que normalmente se está viendo ahora, que es, pues la rumba, yo pues no era de tomar mucho, pero sí de salir con compañeros del grupo de danzas, cada ocho días, pues unos cuantos amigos de la universidad, cada ocho días, discoteca, baile, y yo me decía, pues lo normal es la juventud de hoy en día, ya después de todo eso, ya, yo dije, no, no, o sea, no podemos seguir así, Dios me ayudó mucho, realmente, Dios me salvó, me escuchó las oraciones, las oraciones de tantas personas, y yo no puedo pagar con el mismo, sí, con mi misma actitud de antes, digamos que tenía una vida sana, sí, yo, toda mi carrera, muy juiciosa, las becas trabajas en la universidad todo el tiempo para poder costear mi universidad, el grupo de danza, viajaba mucho con el grupo de danza, entonces eso me gustaba mucho, y yo espero que todavía lo pueda hacer otro ratico, pero entonces ya cambió mucho, ya ahora, digamos que todo este proceso le ayuda a uno ver las cosas que realmente valen. Kelly, hay muchas personas que están viendo este programa y que también tienen familiares, amigos, o hasta ellos mismos que también están pasando por un cáncer, ¿qué mensajes se les puede enviar para que luchen, para que sigan adelante y tomen tu ejemplo de vida para luchar contra el cáncer? Bueno, yo creería que aquí lo importante es la actitud, yo tomé una actitud de fuerza, de fortaleza, yo dije, no, si me voy de aquí, me voy feliz, me voy feliz porque no hice el mal a ninguno, me voy feliz porque luché hasta mi último momento, me voy feliz porque mi familia, pues yo sé que me va a extrañar, pero saben que voy a darla toda, o sea, no desfallecer, digamos, antes de tiempo, sí, muchas personas entran en la depresión antes de tiempo, se dejan caer antes de tiempo, y no sabemos cuál es el diagnóstico, o sea, todavía no sabemos qué es lo que viene, todavía no sabemos ni siquiera, sabemos qué es lo que tenemos dentro, entonces, es no dejarse caer. La palabra cáncer ya no es como antes, antes te decían cáncer y ya era muerte inmediata, ahora no, hay mucha tecnología, ya hay muchas cosas, que ya el cáncer no se ve tan cruel como en años anteriores, entonces, nada, a que luchen, a que tengan una buena actitud desde el principio, en cualquier lucha, no solo en la del cáncer, en cualquier lucha de la vida, no es dejarnos apagar, es tratar siempre de salir adelante, de sonreír, de decir, sí puedo, si ella puede con esto, yo también puedo, porque muchas veces te enteras de situaciones de otras personas que dicen, y yo sufriendo por esto, y ya yo tengo una situación mejor, entonces, nada, solamente actitud, buena actitud, y pues bueno, para los que son creyentes, la bendición de Dios, que es la que siempre nos acompaña. Bueno, Kelly, nuestra admiración para usted, muchas gracias por haber acudido a compartir este café y por estar compartiendo también esta historia de vida con todos los televidentes de TV San Jorge. No, Lorena, para mí la verdad es un gran placer poder contar mi historia, las mujeres me escriben para preguntar, y cómo fue, y por qué, y qué es esto, y yo feliz, la verdad a mí no me da pena, no me parece imprudente, porque realmente estar informadas es lo que necesitamos, y pues bueno, ojalá mi testimonio sirva para las personas que están en su lucha. Bueno amigos, ahí teníamos entonces a Kelly Carrascar, una guerrera que venció al cáncer, hoy desde Café Rinaro, compartiendo esta sección con todos ustedes, nosotros nos vemos otra vez con esta sección más adelante. Y para ser en casa, vamos a hacer una pulsera tejida con la medalla de San Benito, muy utilizada por estos tiempos. Hola amigos de Sala 20, sean bienvenidos a una hermosa manualidad. Como pueden ver, está muy de moda San Benito, entonces en este caso tenemos una medallita muy bonita, dos balines en acero, y la respectiva apita que necesitamos para eso. Mechera que es muy indispensable para quemar, entonces en este caso vamos a meter las bolitas San Benito y otra bolita. Y vamos a trabajar con esta tablita que es muy indispensable, es lo que vamos a hacer es amarrar de lado a lado. Que quede bien templadito para poder trabajar. Tengo un metro y medio, que es con lo que vamos a trabajar el tejido. Deshacemos un nudito para no equivocarnos. Vamos a trabajar. Aquí toca templarla más. Entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar. Como vamos a trabajarla toda, vamos a empezar desde aquella parte. Estos nudos son muy fáciles, se llaman en el macramé. Tú los buscas por YouTube y ahí te aparece. Ya saben, montan este, y este por debajo. Si sea de tobillera, una mano, o de dijecito para un collar. Bueno, aquí ya llevamos esta parte, metemos la bolita y hacemos el mismo tejido. Hacemos dos y metemos el dije. El dije tiene que quedar agarradito. Hacemos dos y seguimos. Soltamos. Soltamos. Súper fácil, como pudieron ver esta tablita, es súper práctica para que trabaje. Solo dos puntillitas. Aquí. Quemamos las dos puntillas que quedan. Y aquí lo que vamos a hacer es el nudito. El nudito corredizo. Que es muy fácil. Bueno, amigos de Sala 20, espero les haya gustado esta hermosa manualidad. Ya saben dónde encontrarme, el centro comercial Dulce Amaneces. Ya, como pudieron ver, pueden llevar el material para que lo hagan en casa o pueden llevarla hecha. Hasta una próxima. El 20 de febrero se celebró a nivel nacional el Día del Camarógrafo y del Fotógrafo. Y nosotros quisimos exaltar esa labor que realiza nuestro equipo de trabajo. Cotidianamente los camarógrafos, reporteros y fotógrafos desempeñan su labor en Colombia informando y construyendo historias a través de imágenes que revelan un contenido visual de lo que sucede en el país y en el resto del mundo. Este 20 de febrero se celebra en Colombia el Día de la Labor de Estos Profesionales en la Fotografía y Reportería Gráfica. En el canal comunitario TV San Jorge contamos con un gran equipo de camarógrafos que día a día trabajan para llevar la información a través de las imágenes. TV San Jorge ha contado en estos 20 años con un equipo técnico que ha tenido un profesionalismo muy bueno y pues no es de esperarse porque han tenido una trayectoria también muy buena. Hay un recorrido donde ha habido jóvenes que arrancaron empíricamente, camarógrafos que tenemos en estos momentos en el canal, que se han luchado todas, que han aprendido con esfuerzo, que han asistido a un par de charlas de personas que han sabido, pero han sido levantados a pulso y eso es lo que los convierte en unos excelentes camarógrafos porque ellos, la forma de expresar todo lo que la gente ve al aire, eso solamente lo ven ellos, saben cómo hacerlo porque cada quien tiene su estilo, cada quien rompe los esquemas, hay unos que se especializan por la parte judicial, otros por la parte deportiva, otros por la parte de farándula, entonces aquí tenemos realmente cinco muchachos que se gozan haciendo el trabajo de camarógrafos. Sus labores contribuyen a cimentar la libertad de expresión y el derecho a estar informando a la opinión pública. Comencé desde que comenzó el canal, hace 20 años, la experiencia ha sido muy especial, no tanto con los compañeros, sino también con los usuarios, con la gente de acá de Ocaña, que ven de una manera u otra, ven el trabajo que uno realiza y a ellos les gusta mucho el trabajo que uno hace y ellos se identifican con uno. Con la experiencia se les envía un mensaje a las nuevas generaciones que se inclinan por esta profesión. Que les guste esta profesión, ya que es muy, digamos, que es muy importante para, digamos, los seguidores, tanto de noticias como de otro índole. Y primero que todo, que les guste y que tengan esa vocación de hacer las cosas bien, es importante que aman la profesión. El mensaje de, en este día, aprovechando y felicitar a los muchachos acá de San Jorge y recordar también a uno, a muchos de los grandes que han pasado acá, como Alexis, el Popular Joaco, que es fotógrafo. Y ha habido muchos que también han estado acá en el canal y pues ya están en otros medios, pero igual felicitarlos y decirles, decirles que esta es una profesión muy bonita y que el día que dejen de tomar una cámara, pienso yo que se les apaga a ellos la luz de ver todo lo bueno que uno ve a través de un lente. A todos los fotógrafos, reporteros gráficos y camarógrafos de Colombia y Ocaña, nuestro saludo y admiración por tan loable labor, símbolo de la expresión artística y creativa al servicio de la sociedad y los medios, más las comunidades. Los hombres también tienen espacio en la moda, para ellos también están las tendencias. Hoy en el Magazine Sala 20 conoceremos lo que está en furor para los socañeros. Como podemos ver, el año pasado se manejó mucho las tendencias en flores, en camisas y el pantalón, sí, siempre se ha movido el pantalón clásico, el pantalón deportivo, sí, pero este año se nos están moviendo mucho las camisas de rayas, este año son las rayas lo que está de moda, igual con los pantalones, los pantalones se está utilizando mucho el pantalón con Destroyer, sí, para los jóvenes, ya para los mayores hay pantalón clásico, aquí pueden encontrar pantalón para cualquier ocasión, para cualquier tipo. A la hora de verse bien, los hombres escogen ya sea ropa casual o elegante, como sea de sus preferencias, siempre tratando de tener la comodidad que se necesita. Esas dos pintas aquí fueron por distribuidor a Tuesday Jeans, somos una fábrica, aquí lo que tenemos lo fabricamos nosotros mismos. El pantalón negro, el pantalón negro es un pantalón un poco deportivo, que viene con rotos, viene con desgastes, lo utilizan mucho los jóvenes e incluso el pantalón gusta tanto que a veces llegan ya personas mayores y se lo miden y dicen no, pues con rotos no, y terminan llevándoselo, porque les gusta la horma del pantalón, la calidad del pantalón, pues ven que es un pantalón muy bueno y que pues vale la pena. Igual en el claro es un pantalón que es bastante justo, horma perfecto y no, ese pantalón se vende mucho, igual los dos colores se está vendiendo por montón. Tendencias para el primer trimestre de este año para los hombres de Buen Vestir. Hacer ejercicio no solamente es por belleza, también es por salud. En el gimnasio Más Fitness nos enseñan la importancia de este. Tenemos lleno este espectacular gimnasio, así que la invitación es para que todos ustedes vengan, ahí tenemos quemando todas las calorías a Danuil, vamos Danuil, dale, eso, adelante, adelante, necesitamos ánimo y el ánimo está acá. Tenemos a todas las personas la invitación para que todos ustedes también pues vengan y definitivamente nos dediquemos a hacer ejercicio. Ahí tenemos a Lorena dándolo todo, ahí está la coordinadora, mejor dicho, con toda la actitud bien puesta para poder hacer este ejercicio cardiovascular que además nos va a servir para que nuestra salud esté muy bien. Muchos cambios, es un ejercicio muy dinámico con diferentes rutinas de pies sentados, así que los voy a dejar un poco observando este espectacular entrenamiento de spinning en Más Fitness. Las actividades cardiovasculares son inherentes del ser humano, cada uno de nosotros realizamos diferentes prácticas de estas. Según expertos, el solo hecho de caminar un par de metros elimina en nuestro organismo muchas calorías. Es por eso que hoy en nuestro espacio saludable vamos a hablar de los beneficios que tiene el spinning para nuestra vida cotidiana. Bajo impacto para las articulaciones. El spinning es considerado un deporte de bajo impacto, por lo que es posible beneficiarse del entrenamiento sin que las articulaciones o las rodillas lo sufran. Incluso, su práctica está recomendada para aquellas personas que sufren de artritis. Reduce el riesgo de lesiones. A diferencia, por ejemplo, de correr sobre el asfalto o practicar crossfit, las modalidades de bajo impacto tienen una menor probabilidad de provocar lesiones. Los estudios muestran que este tipo de actividades siguen siendo de igual beneficio para mejorar los niveles de condición física, la salud cardiovascular y así mejorar la calidad del sueño. Mejora la salud del corazón. Una buena manera de hacer que el corazón funcione de manera saludable es practicando spinning. Los estudios muestran que ayuda a mejorar la aptitud cardiovascular considerablemente y que además fortalece nuestro órgano vital, mejora el ritmo cardíaco y disminuye la presión arterial. El spinning ayuda a reducir el estrés y alivianar tensiones, por lo que es ideal practicarlo tras una dura jornada de trabajo. Asimismo, como cualquier forma de ejercicio físico, la práctica diaria del spinning reduce los niveles de cortisol, una hormona que se libera en respuesta al estrés. Esta práctica deportiva mejora la habilidad de nuestro cuerpo a la hora de tratar con la tensión y las consecuencias negativas de este fenómeno tan cotidiano en la actualidad como lo es el estrés. Ayuda a perder grasa. El spinning es un entrenamiento ideal para quemar calorías, pues dependiendo de la intensidad es posible quemar hasta 300 a 700 calorías en una sesión. Además, el entrenamiento interválico provoca que no solo quememos calorías durante la sesión, sino también después del ejercicio. Aumenta la autoestima. El ejercicio físico puede hacerte sentir bien y ayudar a verte mejor, lo cual significa que la percepción que tienes de ti será 100% positiva y en consecuencia puede aumentar tu autoestima. Produce químicos de la felicidad. El spinning libera una cierta cantidad de sustancias químicas en nuestro cerebro, como las endorfinas o la serotonina. Las endorfinas son responsables de que nos sintamos enérgicos y animados después de practicar el deporte. Y los niveles bajos de serotonina se asocian a la depresión y a los estados de ánimo negativos. Los estudios muestran que el ejercicio físico aumenta los niveles de estos neuroquímicos. ¿Mejora el sistema inmune? El spinning fortalece el sistema inmunológico y protege contra ciertos tipos de cáncer. Un grupo de investigadores encontraron que la práctica deportiva aumenta el número de células del sistema inmunológico del organismo. Y aunque el efecto es solo temporal, la práctica regular del ejercicio físico protege contra los virus y las bacterias que provocan complicaciones para la salud. Mejora la resistencia Aunque en el rendimiento deportivo influyen muchos factores, es evidente que la resistencia juega un rol importante en el deporte. Al ser un entrenamiento interválico, el spinning mejora la resistencia tanto aeróbica como anaeróbica. Aunque no seas deportista, esto lo notarás en el día a día. Por ejemplo, al subir escaleras o caminar hacia el trabajo, ya que estarás menos cansado y tendrás mucho más físico. Fortalece los huesos y las articulaciones, sino que también nos va a ayudar a fortalecer los huesos, tendones y ligamentos que rodean estos músculos que se fortalecerán día a día después de su práctica constantes. Estos son solamente algunos de los beneficios que tiene el spinning. En este espacio es saludable, invitación completamente abierta para que vayan y conozcan las clases intensivas de Edwin en Más Fitness. Para los amantes de la comida de mar, en nuestra sección recetas tenemos una deliciosa paella, aquí el Paso a Paso. Hola amigos de Salavente, le habla Harvey Rendón, chef de la mansión. Vamos a preparar una paella de mariscos. Los ingredientes son pollo, mis de mariscos, verduras como cebolla, pimentón, apio, ajo puerro, camarones, langostino, tubo de calamar, tentáculos de calamar. Mejillones, baby pulpo y el arroz parbolizado. Comencemos la preparación. Vamos a saltear el pollo con los mis de mariscos. Salteamos el pollo con los mis de mariscos aproximadamente unos 5 minutos. Luego le vamos a agregar las verduras. Bueno, por otro lado vamos a ir salteando lo que son los camarones, los langostinos, el baby pulpo, el tentáculo de calamar y los mejillones. Salteamos el pollo con los mis de mariscos. Bajamos el fuego. Agregamos un poco de vino blanco. Bueno, terminamos el proceso de la paella. Espero que lo realicen en casa y si no lo pueden realizar, que vengan al restaurante de la mansión. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Los hombres también quieren estar a la última, pero ¿cuál es el primer paso? Elegir un corte de cabello perfecto. A pesar de que nuevos cortes de pelo para hombres siguen apareciendo cada temporada, no es fácil elegir uno que se adapte a la forma de nuestra cara y que además encaje con nuestra personalidad. Hoy en el Magazine Sala 20, en la sección de belleza, les mostraremos un corte que se encuentra en tendencia. Hola amigos, es Sala 20. Estamos promocionando un corte. Mi nombre es Mauricio Luna. Este es un degradado sencillo, como lo pueden ver, cero, cero y media, uno y uno y media. El degradado más sencillo que puede existir en el mundo de la barbería. Aquí estamos en belleza y estilo, para que estén aquí a la orden del servicio, todo tipo de cortes, rayas, degradados, pulidos, cortes con hojillas, tribales, lo que ustedes desean, aquí está la orden. Y para darles una pequeña demostración de este corte, como se lo repetí, muy sencillo y solamente presten atención para que se lo aprendan en casa. Vamos. Aquí, como vieron, en principio ya pasamos lo que es la máquina uno. Como no le expliqué esto en un comienzo, aquí vamos con la serie media y ya vamos subiendo con uno y una y media. Aquí vamos con cero, aquí abajo, pasamos la cero, bien rapadito. Aquí vamos con cero y media, devastando lo que es la línea, dándole pulido al corte, un sombreado, que no se vea nada de línea, nada de dificultades en la valla, que se vea el corte nítido. Cambiamos de maquina, de peine a la máquina. Colocamos la uno alta. Empezamos. Siempre precaución con el peine, el de abajo del peine para que no se le salga, para que no se le salga, para que no haga hacer como que no hice un tranquiliado. Y le vamos dando. ¡Gracias! 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 Como pueden ver, el corte de este lado ya se nota bastante desvanecido. No sé si pueden notar este lado aquí, el sombreado oscuro que se le está viendo ahí después de pasar la peine uno y dos. Vamos otra vez con el retoque de la media aquí en este lado, para darle la misma, la misma demostración que está de este lado, para hacerla de este lado al corte. Siempre identifica esta línea de corte para que cuando peines el pelo se vea la partidura derechita, entonces va descartando todo lo que son los pelos que están por fuera. Siempre procurar que el cabello de atrás quede más corto del de adelante, que cuando el peine, el de atrás, cuando el pelo se sede, que no se le levanten los pelos así. Siempre irlo llevando así, como envistiendo, como cuando arranca un avión, para arriba. Este cortorno siempre acostumbro de hacerlo con la hojilla en la mano. Como pueden ver, sale más nítido lo que es el cortorno. Y así culminamos con el corte. Recuerde, nos esperamos aquí en Belleza y Estilo. Y en algún momento ustedes se han preguntado cómo se hacen los perfumes, los Splash, las colonias y todos estos productos. Bueno, aquí se lo mostramos. Porque Sala 20 está... Hola amigos de Sala 20, estamos aquí en el Centro Comercial Dulce Amanecer, aquí desde la perfumería París. Hoy quiero mostrarles a toda la comunidad de Ocaña los productos que se venden en este centro comercial. Primero que todo, aquí se preparan espectaculares fragancias. Como lo pueden ver, por el tamaño de la loción, tiene un precio diferente. Aparte de las lociones, también manejamos lo que es la crema. La crema con la misma fragancia de la loción. Pues tú escoges la fragancia. Tenemos también el Splash, que se prepara igual con la misma fragancia de la loción. También manejamos ambientadores que es para tu hogar. Como pueden ver, hoy les iremos a enseñar cómo se preparan estas espectaculares lociones. Primero que todo, la herramienta que tengo para el trabajo de estas lociones es esta gramera. Aquí tengo la fragancia, el frasco, perdón, lo tengo que pesar, tarar y dejar listo para aplicar la loción. Escojo la fragancia que voy a vender. Cada frasco tiene su medida para que la loción, al prepararla, quede bien concentrada. Aparte de esto, se irá a utilizar el fijador, que es el que hace que la loción se mantenga. Entonces, como podemos ver, la loción tiene que quedar, miren, como ustedes lo pueden ver en las cámaras, tiene que quedar un poco aceitosa, porque ellas, por eso es que perduran, por ser aceitosas. Entonces, listo. Aquí está la loción ya preparada. Ahora les iremos a enseñar cómo preparar las cremas. Primero que todo, igual que la loción, debo tarar la gramera. Igual que la loción, tiene su medida. En este caso, voy a preparar la loción y la crema con la misma fragancia. Aquí ya prácticamente está preparada la loción. Aquí tenemos preparada la loción, crema y loción de la misma fragancia. Igual, vamos a preparar el splash. Tiene también igual su medida, pero ya un poco menos que la fragancia. Se le coloca un poco de color. Aquí ya se encuentra preparado el splash. La crema, el splash y la loción. Entonces, espero que les haya gustado. Espero también que me visiten para que conozcan este espectacular local 38 en el Dulce Amanecer. Muchas gracias. Y hasta aquí el resumen de Sala 20. Los espero la próxima semana con todo el contenido vivido en Sala 20. Chau, chau. En Sala 20, compartimos con vos. En Sala 20 se centra tu atención. Aprendes, jugas, conoces, compartís y más. Porque en Sala 20 estás.